En lo que hace referencia a la historia del envase del Peñol es importante recordar que la historia del Peñol comenzó a gestarse desde el año 1967-1964 con la construcción del envase hidroeléctrico del río Nare en el oriental yoqueño y con este el embaseamiento de las cuentas de otros ríos tales como el río Guatapé, el Punchina y el Calderas. Todo inició principalmente cuando Don Julian Cook, profesor de la Escuela de Minas, presentó en el año 1940 un anteproyecto sobre las alternativas de desarrollo del río Nare en la década de los 50, en la década de los 50 se presentaron los primeros estudios específicos sobre el río Nare y en 1945 la Gaipan American Corporation señaló como hecho indiscutible las grandes posibilidades de este río para la generación de energía y el mismo año la firma nacional OLA rindió otro informe para embalsar el río Nare. La primera información oficial fue dada al pueblo de Peñol en el año 1961 por el gerente de las empresas públicas en ese entonces el doctor Luis Echavarría Villegas que inició la compra de tierras para esta gran obra considerada en su momento, en su momento fue considerada como una de las más importantes de América Latina. Este proyecto se ideó exclusivamente para atender las necesidades energéticas de Medellín sin contar para nada con el posible desarrollo de la población afectada. Poco a poco las comunidades empezaron a darse cuenta de la realidad y desde 1963 se sintieron amenazadas ya que el paso de las grandes máquinas por las estrellas calles del Peñol y Guatapé destruyeron en muchas ocasiones aleros, techos, esquinas y calles presagiando algo fatal para la comunidad. De esta manera se levantaron los ánimos y se iniciaron contactos a nivel judicial pues las horas avanzaban vertiginosamente pero las negociaciones con los municipios afectados ni siquiera se iniciaban. Dentro de este desespero y en busca de soluciones los líderes del municipio del Peñol hicieron viajes al municipio de Guatavita ubicado en Cundinamarca donde se vivía una situación similar. De allí se trajeron dos grandes elecciones. La primera que lo pactado debía apostar en documento que prestara mérito ejecutivo y la segunda que se debería asegurar la no desintegración de la comunidad y su persistencia hasta el final. De esta manera el municipio del Peñol accedió a entrar a negociaciones que le garantizaran su supervivencia y los derechos que la comunidad tenía a poblar y defender su historia. Para seguir de esta manera seguir construyendo ese edificio social que se venía haciendo desde su fundación ocurrido en el año 1914. Las empresas públicas por su parte debían garantizar la construcción de una nueva cabecera y la indemnización por los perjuicios. Entre las empresas públicas y el municipio del Peñol se celebró un contrato el 12 de abril de 1969 que se denominó Contrato Maestro, cual es un documento único en su género y sin antecedentes, que reguló las obligaciones y compromisos entre ambas partes. Más tarde, el 27 de julio de 1969, se hizo la colocación de la primera piedra para la construcción de la nueva cabecera por parte del gobernador de Antioquia, el señor Jorge Pérez Romero. De esta manera sintomática, las empresas públicas comenzaron a desconocer lo que se había pactado en el contrato Maestro. Se retardó mucho la construcción del nuevo Peñol y se aceleró la destrucción y evacuación de la vía cabecera. Mientras tanto, se desarrollaban los contratos para la construcción de la casa de máquinas, el canal de desvío del río, las obras de equipación, el suministro de turbinas, generadoras y demás equipos electromecánicos. Y se continúa también en el proceso de negociación de las tierras urbanas para la mudanza de la cabecera municipal del Peñol y el barrio, la aldea de Guatapé. Más tarde, el 24 de enero de 1970, empresas públicas decidieron cerrar la compuerta y en 32 días se llenó el primer embarce. Este hecho trajo consigo el incremento de protestas, manifestaciones y conflictos, debido a los problemas ocasionados a los campesinos que la noche y la mañana vieron sus fincas convertidas en un gran lago sin que las empresas públicas hubieran negociado con ellos. Los motivos perdidos y desplazamiento de familias al área urbana fueron el detonante de otra serie de protestas, ya que en el contrato maestro se había pactado además que antes de embalsar se iniciaría la construcción del nuevo Peñol, lo que todavía no era un hecho. En julio de 1971 entró en servicio la primera unidad generadora y en 1972 la cuarta. Ya el 25 de enero de 1975, en medio de un gran despliegue publicitario, se comenzaron a realizar las explanaciones de la aldea de Monito y Horizonte para la construcción del nuevo casco urbano, situación que generó una gran incertidumbre. Así, a finales de 1975, un grupo de pobladores plantó una cruz de madera en el sitio en donde debía construirse el templo de Nueva Cabecera. Hacia este lugar comenzaron a erigirse entonces varias predigraciones religiosas, una de ellas en la madrugada del 11 de enero de 1976, cerca de 2.000 personas condujeron la imagen del Señor de los Milagros, desde el viejo Peñol hasta el sitio del nuevo santuario. En su oración, los habitantes pegan por la construcción de un nuevo Peñol, vivienda para los más pobres y seguridad en el trabajo. El éxodo del viejo Peñol al nuevo Peñol se produjo entre abril de 1978 y mayo de 1979, en medio de grandes conciertos y mocios de desesperanzas. La última Semana Santa del viejo Peñol se hizo en 1978. Todo el sermón de las siete palabras fue predicada por el cura párroco Óscar Ángel Bernal, quien magistralmente comparó la muerte de Jesús en el Calvario con la muerte del Peñol en el embalse y su posterior resurrección en un nuevo pueblo. La imagen de la Virgen de la Rosa, elaborada por el artista Rómulo Carvajal, recorrió ese sábado santo los desolados y estrellas calles de aquella población. No así fue la procesión de resurrección. Las últimas personas en salir del viejo Peñol lo hicieron este día, unas a pie, otras en carro y otras a caballo. Hicieron procesionalmente su entrada al nuevo Peñol cargando las imanes de los santos, el escudo de arma municipal, el escudo de arma municipal, la bandera local y otras insignias. Luego el 25 de mayo de 1978 se hizo el taponamiento del vertedero para la realización del segundo embalse. Se llenó en 1979 para tener en servicio en 1980. Todos los generadores instalados como resultado de esto fueron afectados el 89% de las 938 propiedades urbanas del Peñol, incluidas sus residencias, locales comerciales, colegios, hospital, cementerio, templo, entre otros. Se causó el desplazamiento de 3.955 personas del casco urbano. Para la construcción de la nueva cabecera fueron estudiadas varias propuestas de varias firmas, la cual Posada Gutierros fue escogida, la cual consistía en un pueblo de sistema modular con las características paisajísticas esperadas por los peñolenses y hondo urbano conservada la fusión de apoyo sobre el campo. Ya en el Nuevo Español, todos los sectores sociales decidían soluciones a sus necesidades básicas, como dotación de la unidad educativa, abendado público, reubicación de escuelas, necesidad de parques, construcción de carreteras, pares en botella de las comunidades rurales, reconstrucción de caminos veredales, entre otros. Así como se comenzó a implementar el llamado Plan Nacional de Desarrollo, contemplado el contrato maestro y que de alguna forma atendió las necesidades comunitarias. Entonces, es un breve resumen de cómo fue el proceso, un breve resumen más bien de cómo fue el proceso de la historia del embalse del Peñol Guatapé. Es importante recordar que esa información fue extraída en su totalidad del libro El Peñol Antio, El Peñol Antio, Efemérides, El Peñol 300 Anos. Ya si deseas conocer información mucho más detallada, te invitamos a que visites nuestro blog, donde nos encuentras como www.viveysienteelpeñol.blogspot.com Nos vemos más, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.